En respuesta al innovador programa especial concurrente diseñado por el gobierno del doctor Fernando Toranzo Fernández, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, instruyó al titular de la Zagarpa para que por primera vez en la historia del país se elabore un mapa con las potencialidades de cada estado y de cada región para el rescate del campo mexicano y para liberarlo de la pobreza que hasta ahora lo ha definido. Durante una gira de trabajo por San Luis Potosí que inició en el municipio de Río Verde, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se comprometió con el doctor Fernando Toranzo Fernández a ser un aliado de la entidad e impulsar proyectos agrícolas exitosos que no solo permitan a los campesinos ser autosuficientes, sino además generar recursos para invertirlos en proyectos de alta tecnología como el Centro de Producción Santa Rita, en donde dio el banderazo de arranque del embarque número 255 de Tomate Gourmet con destino a Canadá. El presidente de la República, acompañado por el doctor Toranzo y al alcalde de Río Verde, recorrió las naves 3 y 6 y el área de empaque de este centro de producción que genera 100 millones de pesos de rendimiento anual. Quiero decirle a su gobernador que no tenga duda, que el gobierno de la República va a estar muy cerca del estado de San Luis Potosí, que va a apoyar de manera decidida a San Luis Potosí y que juntos, juntos los dos gobiernos y los gobiernos locales vamos a generar la sinergia necesaria para volar muy alto y llevar a México muy lejos. Que así sea, señor gobernador. Para continuar con su gira de trabajo por el Estado, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró la planta de producción de tinte de cabello más grande del mundo de la compañía global L'Oreal en términos de capacidad de producción, con la que se abastecerá tanto América Latina como a Norteamérica y en la que se invirtieron 100 millones de dólares y se generarán 1.200 empleos adicionales. Los potosinos no me perdonarían que desaprovecharan esta oportunidad para solicitarle su respaldo, para que podamos remontar muchos de los obstáculos que impiden llegar a nuestro querido San Luis más lejos y traer a gigantes globales como L'Oreal a nuestra querida tierra. Traemos vuelos, señor presidente. Y decirle que el aeropuerto ya nos quedó chico y que ahí traemos una cuantiosa deseo de invertir para que tengamos la carga aérea aquí en San Luis Potosí. Y desde luego, señor presidente, queremos que nos ayude a aterrizarla. Y también yo quiero pedirle con toda generosidad y respeto, señor presidente, que nos gustaría también tener un boleto en la restitución del sistema ferroviario de pasajeros. Pero entendemos que usted va a impulsar fuertemente nuestro país. Y desde luego que este pueblo potosino sabrá esperar y confiar en su palabra. Desde luego, solo le pedimos que no nos vaya a dejar en la mesa, señor presidente, porque San Luis tiene muchos deseos superarnos. Antes de despedirse de San Luis Potosí, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió en privado con el mandatario Fernando Toranzo y finalmente fue despedido en el aeropuerto internacional Ponciano Arriaga, donde por la mañana fue recibido con honores de ordenanza a su investidura, tradición que se rescató después de muchos años de dejarla fuera del protocolo.